AXE ¿Quién eres cigarro? ¿Quién eres cigarro? Pero esto se está muy pro ahí ¿Quién lo hizo? Eres un melito, a ver ¿Quién lo hizo? Lo hice yo No te creo Che yo soy Culeman Pro, eh Ay yo soy guano manas porra Mira las cosas pro que hago, eh No, 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 no ¿Qué? ¿Puedo poner una foto así? ¿Quién la hizo? Si quieres ser Hatta ¿Qué se siente ser Hatta? ¿Hasta? No sé ¿Sabes qué es Hatta? Sonamos en Twitter No Si Hatta sé un truco Sé que es el Hatta Hatta numeral Ajá ¿Y a qué te refieres con eso? Así lo hice mamá No me voy a callar Hatta Eres Hatta Maldito pueblo Oye, tú eres Hatta Oye chicos, vamos a hacer unos Hatta Unos Magic A numeral Ay Dios ¿Tú tienes una camisa así con el truco Sí Muéstrala para ver Tres camisillas Muéstrala tú mismo, licita Muéstrala para verlo, no te creas Eche Muéstrala